Por esto, ok, acá es un poco más, es casi lo mismo, pero vamos a entenderlo de la fase intestinal que lo mencionaba. Terminemos, venga, venga. La fase intestinal que es la parte más importante, como les decía, es los mecanoreceptores y quimio-receptores para que se produzca ya la activación pancrática. Y cuando esa activación pancrática ya produjo agua, bicarbonato y proenzimas, también la va a disparar para que ese mismo, esos asilos pancráticos, produzcan colisistoquinina. ¿Y qué hace la colisistoquinina? Ayuda a la absorción de nutrientes. Entonces, vamos a empezar casi que resumiendo las dos cosas que hicimos. Siempre va a ser un estímulo, ¿quién? Pagar. El pago del estómago, ¿a dónde va a estimular las células? Parietales. ¿Cierto? Esas células parietales, con la presencia de grasas, proteínas, todo lo que tiene aquí, va a permitir que se segregue, ¿qué? Hidrogeniones y ácido colídico. Ellos, con la presencia de estos alimentos, que hay acá adentro. Entonces, comienzan a estimular la gastrina, y esa gastrina, cuando ya pasa el alimento, va a terminar también a estimular los ácidos pancreáticos. Junto con ellas, para que mirarles, también van a producir secretina y colisistoquinina. En conjunto estos, van a ayudar para que los procesos digestivos sean más eficientes. Es decir, tenemos varios, ¿cuáles son? La gastrina, colisistoquinina y la gastrina, que así nos llamamos, secretina, colisistoquinina, que es la CSK, y la secretina. Todos ellos, van a actuar en conjunto, para que en ese momento, pues definitivamente, puedan actuar y empezar procesos digestivos. Resumiendo, resumiendo, hay tres grandes cláculas en el sistema digestivo, ¿cuáles son? En las situaciones gastrointestinales, es el resumen. Tres, una es el pancreas, la otra. Páncreas, estómago, ellos tres. Entonces, vamos a resumirlo Lo que hemos visto acá Y lo voy prácticamente a casi que hablar Es decir, todas las secreciones se producen por un filtrado Que van a la sangre, ¿cierto? Donde van a tener unas modificaciones específicas Donde van a actuar de manera posterior Empezamos que, la primera es la secreción salival ¿Cierto? Que tiene una secreción, digamos, neutroalcalina, hipotónica Produciendo por unas glándulas salivales Y depende básicamente, como todo, del sistema nervioso autónomo ¿Cierto? ¿Cómo el autónomo? El sistema simpático y parasimpático Que va a mediar, sobre todo el parasimpático Por activaciones del sistema digestivo Luego miramos que el estómago Va a secretar también el mucus O actividad en simática protolíntica A través de los pexinógenos Anteando la pexina Y además, produciendo En las células parietales El ácido clorhídrico ¿Cómo se hace ese proceso? Pues a través de esas células Por la actividad Bomba sodio, frutazo, batepeasa Se resulta la secreción y la producción de iones de cloro Junto con la hidrogenión que se produjo A través de la liderazgo Esas secreciones ácidas Dependen de la eliminación de histamina ¿Cierto? Controlada por el ineprovargo La gastrina y la somatostatina Que fue lo que hablamos hace un momento Y todas estas señores Tienen tres pases La fase sefálica Gástrica E intestinal Siendo la principal Más fuerte La sefálica La salivar La gástrica Como su nombre lo indica Y la intestinal La pancrática Las secreciones pancráticas Que es la otra de ellas Que tiene dos funciones Producir Un pH alcalino ¿Cierto? Y La otra es Producir enzimas De manera inactivas ¿Cómo está mediado con el neurotransmisor? Con su actividad vagal Y va a tener que secretar básicamente Con el cistocinina Y secretina La gastrina Inhibe la activación también De la activación Gástrica Pero A la vez Permite que haya la activación En los asilos pancráticos Para que actúe la Conexistocinina Y la secretina Estas son las fases Igual también También la fase sefálica Gástrica intestinal Sobre todo la intestinal Que es la más importante En el páncreas Para procesos de absorción La próxima semana Mejor si este tipo de cosas ¿Sí?